Pasan los años y para la familia de José Trinidad Torres se vuelve más traumático poder conocer el porqué del asesinato de su ser querido, que dedicaba su vida al servicio de la comunidad y que le cegaron su vida a causa de la dedicación como líder social. Él era líder social, él era presidente de la asociación de juntas de la Cerrío de San Juancito y era presidente de junta de San Juancito. Desde la fecha no se ha tenido respuesta por parte del gobierno ante la muerte de este líder social de la zona del Catatumbo. Él nunca tuvo amenazas, él siempre se destacó por ser un líder excelente, por trabajar por la comunidad, por conseguir obras para San Juancito y sus veredas. Y siempre estuvo pendiente de trabajar por la comunidad y por las comunidades de alrededor. Como esta familia son muchas las que en la zona del Catatumbo exigen respuesta ante la muerte de líderes sociales, casos que han quedado impune para el gobierno nacional.